Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque La Fuerza del Joven Lorenzo Hoy es 21 de Julio y la Iglesia recuerda a San Lorenzo de Brindis, Doctor de la Iglesia El Joven Lorenzo dejó la casa paterna y fue a tocar a las puertas de un convento pobre Donde los frailes capuchinos llevaban una vida austera y penitente Fue presentado al Padre Superior Viéndolo bien vestido le dijo con franqueza Mi querido joven, creo que estás equivocado Me parece que estás más habituado a la comodidad que a las asperezas Nosotros en cambio vestimos pobremente y dormimos sobre tablas ¿Qué más, padre? La comida es muy frugal y mal sazonada Gruesas alpargatas cubren nuestros pies Aún en el frío más riguroso Se hace pesado ¿Qué más? Tendrás que amar a los desprecios y a las humillaciones Deberías sacrificar tu propia voluntad y morir a ti mismo El joven no dijo nada más Apenas bajó la cabeza Parecía estar indeciso Después de un corto momento de reflexión levantó la cabeza y preguntó Dígame una sola cosa, padre ¿Tendré un crucifijo en mi celda? Ah, respondió el fraile De cabellos blancos y rostro marcado por las penitencias Este no te abandonará en ningún instante de la vida Lo tendrás en todas las partes del convento En ese caso, señor, me puedes aceptar Teniendo el crucifijo ante mis ojos Todos los sacrificios me parecerán suaves En la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2 Versículos 21 al 25 se nos narra Puesto para esto han sido llamados Ya que también Cristo sufrió por ustedes Dejándonos ejemplo para que sigan sus huellas En la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2 ¡Gracias! ¡Gracias!